¡Pasa! Se jugó, joven. Gracias, Yuli. Déjalo ahí. Mira, te enseño. ¿Qué te parece? Olvídate de que la modelo es Kimberly. Yo sé que no te cae bien. ¿Qué tal? Están bien. ¿Bien nomás? ¡Cuánto entusiasmo! Se ve que es fotogéniquita. Lo es, pero de igual hay que reconocer el mérito del fotógrafo. Sí, bueno. ¿Usted cree que ella es más fotogénica que yo? No, no. Tú eres bonita y eso se ve reflejado en la foto. Con Kimberly tengo que buscar más el ángulo, que le caiga bien la luz. Hay un montón de detalles para que salga bien la foto. ¿Y usted cree que yo podría tener mi book? Sí, claro, claro que podrías. Pero tú quieres ser enfermera, no modelo, ¿no? Sí. Con permisito. Sí, ya nomás. Maca. Amor, ¿qué está pasando? Te acabo de dejar y me pides que vuelva a ver. ¿Qué es esto? Maca, háblame, ¿qué te pasa? Ay, que no. Me estoy empezando a preocupar, ¿qué? No podemos seguir con esto. Nos tenemos que separar. ¿Qué? Ya nos podemos casar. ¿Ese departamento no te gustó? ¿Por qué puedo? No, no es eso. Diciembre es muy cerca y podemos cambiar la fecha, no hay problema, Macarena. Siempre. No me... No me puedo casar contigo, May. ¿Por qué? Estabas en deuda conmigo. Porque te compré la galería y porque pagué el rescate. Me voy para siempre, ahora yo... Donde tenías cariño y... Te sentías segura conmigo y... Pero eso no es amor, ¿verdad? Pensando en los dos Y ahora dime cómo yo curo las heridas Que causaste con tu avión Derrimaste mi universo y mi ilusión ¿Por qué te fuiste amor? Desde que te fuiste Desde que te fuiste Nada tiene sentido En las noches siento frío, extraño tu calor Todo lo que he soñado Contigo lo encontré A tu lado disfrutaba cada padecer Que un día me dijiste Que voy para siempre Ahora yo Que hago con todo este mundo A la deriva Que construí pensando Que voy para siempre Que no lo encontré Que no lo encontré ¡Qué bubino! ¡Qué bubino! Que es la rueda No hay ni idea Que hay ni idea Que hay ni idea para mí, Rubia. Qué bien. ¿Estás bien, Rubia? Sí. Rubia. Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Rubia, ¿qué pasó? No me digas que te has peleado con el gringo, que han tenido problemas, ¿qué? No. No, no, ¿cómo crees? Ah. Me peleé con Juanito Armesto. ¿Y qué piensa ese hijo de su mamá? Es un pintor. Ah. Ya no quería hacer más cuadros. Ah. Bueno, no. Bueno. No quiero empañar tu felicidad. No, no, tranquila, ya. Tranquila, alegrate, ya. Ya no llores, ya. Yo sí estoy contento. Me sacaba la batería con la pati. La chica es perfecta. Y todo te lo hago a ti, ya. Mi felicidad te la debo a ti. ¿Y a mí? ¿Por qué? Porque tenías razón. Tú tenías toda la razón. ¿Yo? ¿Sobre qué? Sí, sobre eso, pues, ¿no? De que yo estaba un poquito, no sé, obsesionado ahí contigo, pero tenías toda la razón en que esto solamente era el proceso y que iba a llegar la definitiva, pues, ¿no? Ay, yo te dije eso, no me acuerdo. Sí, 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 sí. O sea, tú me sacaste del estancamiento que tenía con la Chucky. Estaba un poquito obsesionado ahí contigo, pensé que podían pasar cosas, pero tenías toda la razón y la definitiva ya llegó y es de pati. Una chica muy linda y estoy feliz, contentísimo. Me alegra mucho. Te mereces ser feliz. No es el momento, tampoco quiero disimular. Tú eres diferente, te quiero como eres, pero sé que una vez más... No es el momento, tampoco quiero disimular. Y pensar que casi metemos la pata juntos, ¿no? Imagínate, o sea, tú, tú conmigo. Tenías toda la razón. Llegó la pati y somos muy parecidos, ¿sabes? Sí, a lo mejor nos gusta el chifa, somos jocosos, ¿no? ¿Algo te pasa, Maca? ¿Qué tienes? Ya te dije, me peleé con Juanito Ormesto. ¿Ah, sí? ¿Segura? Sí. A ver, enséñame tu mano. Ay, Joel, no seas pesado. Enséñame tu mano, quiero ver. ¿Para qué? Quiero ver, quiero ver. Ahí está. Bueno. ¿Qué haces acá? ¿Por qué no vas y disfrutas de tu enamorada? No sé, te vi, quería contarte, pues, ¿no? Quería contarte mi alegría, mi felicidad. ¿Somos amigos o no? Me alegra mucho. De la luz a pati. Gracias. Toda mi felicidad te la debo a ti. Después estoy acá. Chao. Todo que lo debo a ti. Ay, ay, ay. Confundirme y perder la razón. Sueñar que soy feliz, pero cuando despierto, vuelvo a recordar. Y no quiero sufrir más. Presiento que no es el momento. Tampoco quiero disimular. Ay, tú eres diferente. Te quiero como eres, pero sé que una vez más no es suficiente. Hay que darle tiempo al tiempo. No, no comprendes. Ay, ay, ay. Hola, vieja. ¿Qué tal? ¿Qué fue, vieja? ¿Has pasado algo? ¿Por qué miras así? Vieja. Vieja, dime algo, vieja. ¿Qué tienes que...? ¿Ahora qué he hecho? A ver, dime. ¿Qué hice? ¿Por qué no me hablas? ¿Qué pasa? ¿Por qué me tratas así? Vieja, ya, vieja. Ya, ya, perdóname. Nunca más te vuelvo a ver así, vieja. ¿Está bien? Pero no me tratas así, vieja. Háblame. No me tratas así, con el látigo de tu desprecho, vieja. ¿No me vas a hablar? No me quieres hablar. Mi vieja no me quiere hablar. Tan contento que estaba, no me quiere hablar. No me quiere hablar. ¡Bien! Funciona a la perfección. Te dije, te dije. La técnica del silencio es súper efectiva. Tú solo mantén el silencio y todos quedarán desconcertados. La pondré en práctica inmediatamente. Me alegra mucho haberte ayudado. Namasté. Namasté para ti también. Coqui Reyes tiene un pasado. Coqui Reyes tiene un pasado. ¡Gracias!